Juntos por tu bienestar será una jornada de salud que se ofrece al servicio de toda la comunidad y de quienes deseen ser atendidos. Esto y más nos lo comenta el doctor Alfredo Robledo Madrid, subjefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, en la siguiente entrevista. ¿Qué tal? Buenos días, pues muchas gracias nuevamente por el espacio que nos brindan de difusión y su medio de comunicación de alta presencia en la región. Pues sí, efectivamente en esta jornada denominada Juntos por tu Bienestar, que el Hospital General de Zacatlán en esta ocasión será sede de la Jornada Médica, Quirúrgica, de Especialidades y Medicina Preventiva, es ahí donde tenemos esta gran oportunidad como sector salud de incorporarnos, de sumarnos al trabajo del Hospital General de Zacatlán, reforzarlo, y afortunadamente siempre ha sido un trabajo colaborativo el que siempre se ha tenido con el Hospital General de Zacatlán. En esta ocasión, dirigido por la doctora Alejandra Islas, quien ya les ha proporcionado algo de información de los servicios, las intervenciones, más adelante se irán a dar a conocer las cápsulas de los horarios, las intervenciones. Nuestro papel como Jurisdicción Sanitaria también va a ser importante porque nos sumamos, coadyuvamos, vinculamos muchas actividades, reforzamos actividades enfocadas principalmente en la medicina preventiva, habrá detecciones de diabetes, de hipertensión, habrá otras pláticas de orientación de alimentación saludable, muchos servicios que el Hospital General de Salud también proporciona, aunque sea un hospital de segundo nivel, el hospital hace muchas actividades de medicina preventiva, de salud pública, pláticas de alimentación saludable, habrá muchas dinámicas, será una semana muy, muy productiva en beneficio de la salud de esta región, y pues como comentario final es retomar y reforzar este nuevo concepto de la salud que el gobierno, que la Secretaría de Salud, el gobierno del estado y la Secretaría de Salud en conjunto con la dependencia del OPD-IMSS, salud-IMSS-Bienestar, estamos fortaleciendo todo el eje enfocado en la salud comunitaria, en la salud de la población. Por eso muchas gracias por el espacio, muchas felicidades al Hospital General de Zacatlán, a todo su equipo de trabajo, a todo el personal que se va a sumar, y ustedes van a estar viendo cómo va a haber muchas, muchas intervenciones en beneficio de la población. Por cierto, una muy importante, habrá, esa semana habrá vacuna COVID, se estará aplicando vacuna Sputnik a la población, que lo demande, tenemos dosis suficientes, recordar que ahorita ya lo que aplicamos son refuerzos, y pues hacerle la invitación para que acudan esa semana, y aún así, el Hospital General de Zacatlán tiene las puertas abiertas de manera permanente para la atención a toda la población. Muy importante esa pregunta, y efectivamente algo que hay que puntualizar, la credencialización se va a aprovechar para esa semana, sin embargo, la población tiene que saber que aunque en esta, o por esta ocasión, aunque no cuenten con su credencial, es una forma de tener identificado la seguridad a la cual vamos a pertenecer, que es el INSS-Régimen Bienestar. Pero aún así, aunque no tengan esta credencial, o en otro momento o más adelante puedan credencializarse, de cualquier manera los servicios se les van a proporcionar. Hay que aprovechar este momento de credencialización, y toda la región, toda la jurisdicción sanitaria, todo el Estado está en proceso de credencialización, proceso abierto de credencialización, hay centros de salud, es más, la población, hay un sistema en el cual puede ser autogestión, su credencialización en cada población, les podemos orientar de cómo es el sistema, es un sistema abierto en donde, cómo puede tener acceso para darse de alta en la credencial y bienestar. Muy, muy buena pregunta, porque en ningún momento, imagínense, tratar o afectar otros servicios, otra dinámica de trabajo, al contrario, nos sumamos y se fortalece, se amplía el eje de atención basado en la comunidad, que tiene el modelo de salud actual del más bienestar. Es enfocado en la comunidad, pero este es un ejemplo de que, además de estar en la comunidad por medio de los centros de salud, casas de salud, atendiendo la salud pública al interior de los hospitales, por eso felicito mucho el esfuerzo, el trabajo que nuestras autoridades están haciendo en vinculación, en unión con el Hospital General de Zacarcal. Agradecerle mucho el espacio y recordarle a la población, a la ciudadanía, ese día vamos a estar ubicándonos en algunos momentos, por medio de sus centros de salud, les haremos llegar qué días preferentemente pueden acudir, para que no se saturen los días, los servicios en un día, y después habrá días que no haya tanta demanda en otros servicios. Evita la saturación, pero cualquier día la población está invitada, de esa semana, y terminando la semana, el Hospital General de Salud siempre tiene las puertas abiertas para la atención, contrato humano y digno a la población.